Racing Club de Avellaneda tuvo una no grata sorpresa, bastante desagradable para todos los académicos porque perdió y quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Talleres de Remedios de Escalada. Un club que a priori se consideraba inferior y no atraviesa un buen momento el equipo dirigido por Gustavo Costa porque se esperaba bastante más que este pobre 2 a 1. Y lo anticipó muy bien el equipo blanquirrojo que dejó absolutamente todo en la cancha porque hay que aclarar que es importante para los clubes de divisiones menores, si se quiere, el premio económico y el avance futbolístico, tanto para que se muestren las individualidades como lo hizo Duré a los 6 minutos para ampliar la cuenta, así como también para subsanar algunas deudas. Salas fue el encargado de empatar a los 66 minutos y después Guzmán a los 94 cuando se moría el encuentro y muchos preparaban los penales, puso este grito agónico que dejó un sabor muy pero muy amargo. Atención con Talleres que eliminó a Instituto, eliminó a Racing y ahora espera por el ganador. Entre Independiente, Rivadavia y Banfield, dos equipos de primera división para jugar la siguiente etapa. El que habló y dio la cara fue Gustavo Costa que mostró su descontento para con el rendimiento de su equipo. Siempre perdé y bueno, nos tocó desafortunadamente, habíamos empatado pero bueno, la verdad que nos duele a todos porque veníamos bien y bueno, pero hoy parecía otro equipo. ¿En lo personal cómo te pega a vos esta derrota? Todo, nos pega como le pegó a los jugadores también, nos duele a todos, nos duele a todos. ¿Qué le dejas a la gente que hoy se fue enojada? No, que nada, yo sé, yo me estoy enojada, seguro, si jugamos mal. Se terminó la incógnita y los jugadores del seleccionado Sub-23 junto con Javier Mascherano, su entrenador, ya conocen a todos los rivales que integrarán el grupo que afrontará la selección argentina de cara a París 2024 en estos Juegos Olímpicos en los que buscarán repetir las hazañas de 2004 y 2008 para obtener la medalla dorada. Irak le ganó 2 a 1 a Indonesia y por eso ocupará la última vacante del grupo B junto con Marruecos y Ucrania. Argentina es cabeza de serie y recordemos que el formato es similar al del Mundial. Se jugarán todos los partidos, uno contra otro y después clasificarán a cuartos de final, semifinales y la final respectivamente. Una vez que eso se haga estarán para coronarse el campeón con la medalla dorada, el subcampeón con la plateada y con la de bronce el tercer puesto. A partir del miércoles 23 de julio estos son los rivales a vencer en primera instancia para el equipo argentino. Marruecos primero, Ucrania después e Irak el último clasificado a la cita olímpica. Hoy es el día de hoy.